El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy hablaremos de garantías y derechos. Los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los TESCA, son los derechos fundamentales de carácter colectivo para garantizar un nivel adecuado de vida y desarrollo. Son derechos humanos que buscan satisfacer las necesidades básicas colectivas, asegurar la igualdad en condiciones de vida y trato digno. Son valores y derechos que están interrelacionados unos con otros. El Estado es responsable de garantizarlos a través de leyes, programas y políticas sociales dirigidos a que toda la población pueda alcanzar una vida digna. Al igual que el resto de los derechos humanos, tienen su fundamento en la dignidad de todas las personas, sin importar sexo, nacionalidad, origen étnico, preferencia política, religión o alguna otra diferencia. La defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha sido un elemento fundamental para la lucha de comunidades y colectivos, por ejemplo, contra presas hidroeléctricas, la minería y otros megaproyectos. Actualmente, los principales instrumentos internacionales que reconocen estos derechos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, a nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional o Protocolo de San Salvador y la Observación Número 15 del Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC. Según estos tratados internacionales y la Constitución Mexicana, los siguientes derechos deben ser garantizados conforme a estos criterios. Derecho a una alimentación sana, diversa y segura para la mejora continua de las condiciones de existencia de los pueblos. Podrá haber cooperación internacional con el libre consentimiento de las naciones y sin riesgo para las poblaciones mediante programas contra el hambre y métodos de producción y distribución agroalimentarios. Derecho a la producción campesina de la tierra en relación con la conservación de la diversidad biológica libre de agrotóxicos. Derecho al trabajo campesino sin riesgos de enfermedad por uso de agrotóxicos. Derecho a la protección, preservación y mejoramiento del ambiente como garantía del derecho a la salud. Derecho a la salud en sus máximos niveles posibles, en la prevención, en el desarrollo de los niños, inocuidad y nutrición, bienestar social como bien público. Derecho al agua, producción de alimentos, salud, vida, dignidad, medios de subsistencia. Pero, del tratado al hecho, hay mucho trecho. No es miedo el que usted me da, con su oea y sus pamplinas, porque yo de las gallinas me estoy riendo por acá. Como no me voy a rir de la oea, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Para acabar le diré, para acabar le diré, para acabar le diré, para acabar le diré, en medio de tanta prisa. La oea es cosa de risa, y yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a rir de la oea, si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? No hay que perder de vista los dobles filos que pueden tener los DESCA. Pues la exigibilidad de estos derechos implica una acción por parte del gobierno, mientras que, en el ejercicio de la libre determinación, la demanda de los pueblos es fundamentalmente que el gobierno deje de interferir, ya que las políticas gubernamentales han estado en sentido contrario a la autonomía y a la vida misma de los pueblos. Sin embargo, se puede apelar a estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, haciendo uso estratégico para fortalecer la autonomía indígena, agraria y popular. El maíz, al derecho y al revés. Porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. A darle vuelta a la tortilla. Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.